En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un descubrimiento que ha dejado a los astrónomos de todo el mundo asombrados. Hace unas semanas, el telescopio descubrió la galaxia más temprana conocida en el universo, pero ahora ha detectado algo aún más masivo. Un agujero supermasivo que se aleja de su galaxia a una velocidad increíble de 4 millones de millas por hora. Este último descubrimiento tiene implicaciones muy importantes y ha generado muchas especulaciones entre los científicos y los entusiastas del espacio sobre lo que significa para nuestra comprensión del cosmos. El telescopio James Webb fue lanzado en una misión para explorar las primeras estrellas y galaxias del universo y ha capturado imágenes impresionantes de la muerte de estrellas y galaxias desde unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Te invitamos a que nos acompañes para explorar los descubrimientos más recientes de este telescopio. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. El descubrimiento más reciente está desafiando la comprensión actual de la comunidad científica sobre los agujeros negros. Por lo general, se piensa que los agujeros negros son entidades enormes que atraen todo, incluso la luz, hacia ellos. Pero el agujero negro recientemente observado parece estar teniendo el efecto contrario. En lugar de absorber la luz, está creando nuevas estrellas jóvenes a lo largo de un largo rastro. Se ha observado esta nueva estela de estrellas recién nacidas en la estela del agujero negro, que se extiende a una distancia increíble de 200.000 años luz. Los científicos están desconcertados por el comportamiento inusual de este agujero negro en comparación con otros. El telescopio espacial Hubble de la NASA también confirmó estas observaciones sugiriendo que el agujero negro despierta nuevas estrellas cuando entra en contacto con gas y lo enfría. Estamos viendo la estela que deja detrás el agujero negro, pero eso no es todo. La NASA ha hecho un emocionante anuncio sobre la fusión galáctica D-220, que fue capturada por el telescopio espacial James Webb. Esta impresionante fusión galáctica puede ser vista brillando entre otras galaxias en el cielo nocturno. Cuando dos galaxias espirales se fusionan, el fenómeno conocido como ART-220 brilla más intensamente en los infrarrojos, lo que hace perfecto para la observación por el telescopio James Webb. Se clasifica como una galaxia infrarroja ultraluminosa, con una luminosidad de un billón de soles, en comparación con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene una luminosidad mucho menor de alrededor de 10.000 millones de soles. ART-220 está ubicado en la constelación de las serpientes, a unos 250 millones de años luz de distancia. Es considerado el más brillante de los tres choques galácticos más cercanos a la Tierra y se encuentra catalogado como el objeto número 220 en el Atlas de Galaxias Peculiares. Hace unos 700 millones de años, dos galaxias espirales colisionaron y desencadenaron una gran explosión de formación estelar. Esto creó una región densa de unos 5.000 años luz de ancho que contiene alrededor de 200 grandes cúmulos de estrellas. Sorprendentemente, esta pequeña área contiene tanto gas como toda la Vía Láctea. Observaciones previas con telescopios de radio descubrieron alrededor de 100 remanentes de supernova en menos de 500 años luz de ancho. Luego, el telescopio espacial Hubble reveló que las galaxias parentales están ubicadas a 1.200 años luz de distancia entre sí y que cada núcleo contiene un anillo rotativo de formación de estrellas que emite luz infrarroja deslumbrante. La última vista del telescopio espacial Jace Webb muestra una fusión galáctica impresionante de ambas galaxias. Esta imagen también muestra déficiles colas de marea que se extienden desde las afueras de la fusión indicando la atracción gravitatoria entre las dos galaxias. Finalmente, las corrientes y filamentos rojizos y enalucados representan materiales orgánicos dispersos en ARR-220. Otro impresionante descubrimiento dejó perplejos a los científicos. Cuando los investigadores encontraron galaxias primordiales en el borde del universo, fueron escépticos acerca de su autenticidad. Algunos pensaron que podrían ser galaxias cercanas disfrazadas. Entonces, compartieron los datos con otros científicos en todo el mundo, esperando lo mejor. Sorprendentemente, el telescopio espacial Jace Webb confirmó que estas antiguas galaxias son reales. Gracias a este telescopio revolucionario, ahora podemos observar las galaxias más antiguas jamás vistas. Los astrónomos estiman que la luz de estas galaxias han viajado más de 13.5 mil millones de años para llegar a la Tierra, lo que nos proporciona una visión del pasado distante del universo. Estas galaxias fueron descubiertas cuando el universo tenía solo 350 millones de años de antigüedad, lo que arroja luz sobre la rapidez con que surgieron las primeras generaciones de galaxias. Los datos espectrales confirmaron que estas galaxias están en el límite de nuestra vista, algunas incluso más lejos de lo que Hubble pudo ver. Este descubrimiento es crucial porque valida una de las tareas más importantes del telescopio Jace Webb, que es estudiar el universo temprano a través de la luz que ha estado viajando durante más de 13.5 mil millones de años. La capacidad para medir corrimientos al rojo extremo es lo que distingue a Jace Webb, permitiendo a los astrónomos mirar en el rango infrarrojo y observar las primeras galaxias del universo. La emoción en el aire es palpable ya que este descubrimiento marca un hito importante en la exploración del universo y en la comprensión de su evolución. Este descubrimiento ha generado un gran impacto en nuestra comprensión del universo y ha motivado a la NASA a desarrollar telescopios aún más poderosos que el mismo Jace Webb. Para confirmar si nuestra comprensión del Big Bang es correcta, los datos obtenidos del espectrómetro F y la cámara de infrarrojos cercanos de Webb han revelado que cuatro de las seis galaxias primordiales tienen corrimiento el rojo extremo, lo que sugiere que Webb las está observando como si existieran entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang. Sin elementos pesados como el carbono, esto es sorprendente ya que se estima que el universo tiene 13.800 millones de años y la existencia de estas galaxias sugiere que necesitamos revisar nuestra comprensión del universo temprano. Esto ha generado preocupación en la comunidad científica ya que estos nuevos descubrimientos desafían el modelo actual de inflación cosmológica y la teoría del Big Bang que tiene algunos vacíos legales, como ir en contra de la ley de la termodinámica y no tener una explicación clara de lo que causó el Big Bang. Además, el telescopio espacial Jace Webb está descubriendo galaxias casi tan antiguas como el propio Big Bang, lo que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el origen del universo. Según el físico teórico Mishio Kaku, el descubrimiento de las galaxias antiguas por parte del telescopio espacial James Webb ha puesto una duda sobre lo que sabíamos sobre el inicio del universo. Anteriormente, se creía que estas galaxias eran menos desarrolladas que la Vía Láctea, pero los nuevos hallazgos sugieren que podríamos estar perdiendo información crucial. El hecho de que el telescopio haya identificado seis galaxias que existen medio millón de años después del Big Bang y que son hasta diez veces más grandes que la Vía Láctea, plantea la pregunta de si nuestras teorías actuales sobre la creación del universo son correctas. Kaku explicó que se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la Vía Láctea, por lo que es extraño encontrar galaxias primordiales tan grandes y jóvenes. Este descubrimiento podría requerir que revisemos y reescribamos los libros de texto sobre el comienzo del universo. En cualquier caso, tendremos que esperar más descubrimientos, pero la respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Expertos de la NASA han estado dedicando muchos esfuerzos para estudiar este objeto espacial y descifrar el mensaje de radio que emite, mientras que el resto del mundo aguarda ansiosamente por ver el mensaje decodificado. Muchos se preguntan si este mensaje proviene de una forma de vida inteligente que podría estar a millones de años luz de distancia. Existe la posibilidad de que no se trate de una civilización extraterrestre, sino de algo completamente distinto. El universo sigue siendo un enigma y los cuerpos celestes tienen la capacidad de emitir ondas magnéticas o de radio. Es posible que la Tierra haya captado algunas de estas ondas que en realidad no tengan un significado profundo. Sin embargo, la intensidad de estas señales ha puesto en alerta a la NASA. Se estima que el universo observable tiene un diámetro asombroso de 93.000 millones de años luz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este tamaño representa solo una fracción del universo, ya que solo hemos explorado partes limitadas del mismo. Es muy probable que el universo sea mucho más vasto que esta estimación y que aún haya vastas regiones que permanezcan envueltas en el misterio. La posibilidad de encontrar vida extraterrestre ha sido una de las mayores motivaciones para la continua exploración espacial. La idea de que no estamos solos en este universo es tan intrigante como aterradora. Durante mucho tiempo hemos sostenido la creencia de ser la única forma de vida inteligente y con justa razón. Si de hecho tenemos vecinos cósmicos, no deberíamos haber establecido algún tipo de comunicación con ellos. La NASA y otras agencias espaciales han desarrollado herramientas para ayudar a detectar cualquier indicio de vida más allá de la Tierra. Estos dispositivos personalizados incluyen telescopios altamente especializados y sistemas avanzados de alerta que son capaces de detectar señales de radio y otras anomalías provenientes de galaxias distantes. Gracias a estos sistemas e instrumentos complejos hemos logrado aprender mucho más sobre nuestro universo de lo que jamás hubiéramos imaginado. Con la ayuda de estas herramientas los científicos han detectado señales de radio provenientes de una galaxia ubicada a 9000 millones de años luz de distancia de nosotros. Estas señales de radio eran tan intensas que pueden ser captadas por los sistemas de alerta de la NASA lo que permitió a los científicos determinar su origen. Este descubrimiento resulta revolucionario ya que es la primera vez que se registra una señal de esta naturaleza. Asimismo esta fue la primera vez que se detectó la emisión de una radiación de 21 centímetros procedente de un objeto masivo. Los astrónomos de la NASA consideran este hallazgo como algo significativo ya que creen que les ayudará a comprender mejor las propiedades de la energía y la materia oscura. Estos dos conceptos representan los mayores enigmas de la astrofísica moderna y son los componentes más abundantes en el universo constituyendo aproximadamente el 80% del universo observable. De acuerdo con la NASA esta señal de radio fue captada desde una galaxia distante por su radiotelescopio metro gigante ubicado en la India. Este telescopio es uno de los más sensibles de la NASA y tiene la capacidad de detectar señales más débiles provenientes de galaxias lejanas. Cuando detectaron esta señal de radio hubo un momento de sorpresa ya que las ondas no provenían de fuentes habituales o conocidas como estrellas o incluso agujeros negros. Esta incertidumbre arrojará especulaciones en la comunidad científica sobre la posibilidad de que la señal de radio tenga un origen extraterrestre. Sin embargo investigaciones posteriores revelaron que la causa probable de esta onda de radio era un agujero negro masivo en el centro de dicha galaxia distante. Se cree que este agujero negro es tan grande que genera una intensa radiación en su entorno lo suficientemente fuerte como para ser detectado por el radiotelescopio de ondas. Aunque la detección de esta onda de radio no confirma definitivamente la existencia de vida extraterrestre, la NASA reconoce que ha agregado evidencia adicional al conjunto creciente de pruebas que apuntan a la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Un equipo de investigadores de la NASA ha descubierto que esta señal inusual o emisión de radio parece provenir de la dirección de próxima a Centauri. Los científicos advierten que esta señal no debe ser descartada ya que tiene características que no pueden ser atribuidas a causas naturales. Se están realizando esfuerzos para determinar si esta onda de radio fue enviada por una civilización extraterrestre. La firma tecnológica de la señal es completamente diferente a cualquier cosa que se haya observado antes lo que sugiere que la civilización que la manifiesta sería sumamente avanzada. La NASA ha estado vigilando los sistemas estelares en busca de señales de vida durante años y parece que finalmente está obteniendo resultados con la investigación en curso sobre estos nuevos y extraños mensajes de radio. Las especulaciones en torno a esta señal de radio desconcertante ya están llenas de preguntas sobre el verdadero propósito detrás de su emisión. Algunos sectores de la comunidad científica consideran que si estos mensajes provienen realmente de una civilización alienígena en el espacio es posible que el mensaje sea de paz procedente de vecinos más avanzados. Otro grupo de científicos cree que podría tratarse de una advertencia. Quizás la civilización posee información sobre una catástrofe inminente dirigida hacia la tierra y nos está enviando un mensaje de advertencia. Existe también una línea de pensamiento que especula que la señal podría contener un plano de alguna tecnología avanzada que nuestros vecinos han decidido compartir lo cual podría revolucionar nuestro mundo. Sin embargo la procedencia precisa de la señal es el sistema estelar de Próxima Centauri que contiene numerosos secretos. Estos secretos son tan vastos y profundos que los científicos apenas han comenzado a explorarlos. Próxima Centauri cuenta con un planeta rocoso en su zona habitable conocido como Próxima B. El telescopio James Webb ha fijado el foco nuevamente en Próxima B. El exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, el cual recordamos que se había detectado una posible ciudad creada por vida inteligente la cual al día de hoy desconocemos. El reciente descubrimiento del James Webb muestra cómo ha aumentado el brillo de las luces artificiales de la ciudad de Próxima B. Además se ha descubierto la composición química de la atmósfera de este exoplaneta. De acuerdo con el director de la NASA el telescopio James Webb podría haber utilizado toda su tecnología de manera efectiva y ha detectado vida en Próxima B. Un exoplaneta ubicado a tan solo 4.24 años luz de nuestro sistema solar. Próxima B se ha convertido en un fenómeno de fama debido a su potencial para ser habitable. Este exoplaneta orbita alrededor de su estrella madre Próxima Centauri una enana roja que es mucho más pequeña y fría que nuestro sol. Descubierto en 2016 Próxima B se encuentra en la zona habitable de la estrella también conocida como la zona Ricitos de Oro que es la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida un ingrediente crucial para la vida tal como la conocemos. La proximidad de Próxima B a la Tierra y su ubicación dentro de la zona habitable ha generado un enorme interés y especulación sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la habitabilidad de un exoplaneta es un rompecabezas complejo que implica numerosos factores. Próxima B se clasifica como un exoplaneta con una masa aproximada de 1.3 veces la de la Tierra y tiene un periodo orbital de aproximadamente 11.2 días terrestres lo que significa que completa una órbita alrededor de Próxima Centauri en ese tiempo. No obstante, las cosas no son tan simples como podemos pensar. El hecho de que el planeta tenga un tamaño similar al de la Tierra y orbite alrededor de una estrella enana roja no garantiza que sea una réplica exacta de nuestro mundo y que todos podamos mudarnos allí. La habitabilidad de Próxima B está determinada por múltiples factores. Uno de ellos es la atmósfera del planeta que actúa como un escudo protector y desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura y la vida en general. Sin embargo, todavía se desconoce la composición exacta de la atmósfera de Próxima B lo que dificulta determinar definitivamente su habitabilidad. Los científicos están trabajando en métodos para estudiar la atmósfera de Próxima B y una herramienta clave en este proceso es el telescopio espacial James Webb. Este telescopio permitirá a los científicos analizar la luz que atraviesa la atmósfera del exoplaneta durante los tránsitos, lo que les brindará información sobre las características espectrales y les ayudará a buscar posibles moléculas biomarcadoras que podrían indicar la presencia de vida. Otro factor importante que afecta la habitabilidad en la presencia de agua, aunque próxima vez se encuentra dentro de la zona habitable, es crucial determinar si tiene una cantidad suficiente de agua para ser considerada apta para la vida. El agua es una pieza crítica del rompecabezas y los científicos están buscando signos de agua líquida en la superficie del planeta, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos. Estos indicios podrían ser clave para evaluar la posibilidad de habitabilidad en próxima vez. También se considera la presencia de agua en otros estados como hielo o vapor, debido a que la disponibilidad de agua es esencial para respaldar los procesos biológicos y se considera un indicador clave de habitabilidad. La presencia de próxima vez plantea preguntas sobre su clima. Los científicos también deben investigar factores como la temperatura, la presión y la actividad geológica en la próxima vez para evaluar si el planeta se encuentra dentro de un rango adecuado para que la vida prospere. Condiciones extremas como un calor abrasador o un frío extremo pueden dificultar la supervivencia. La estabilidad también es crucial. Erupciones volcánicas o actividad sísmica pueden perturbar la habitabilidad, pero la estabilidad es una buena señal. Se cree que próxima vez está en un estado de bloqueo mareal, lo que significa que un lado del planeta permanece permanentemente en la oscuridad mientras que el otro lado está permanentemente iluminado por la estrella. Este marcado contraste entre los lados iluminados y oscuros podría generar variaciones de temperatura y dinámicas que podrían afectar la habitabilidad del planeta. Estos son sólo algunos de los aspectos que los científicos consideran en la búsqueda de planetas habitables. Los científicos están investigando la composición química de próxima vez para analizar la presencia de compuestos orgánicos como aminoácidos y otras moléculas fundamentales para la vida. También están explorando las fuentes de energía disponibles en el planeta, ya que la vida requiere una dosis de energía para sus procesos biológicos de manera similar a como necesitamos nuestra dosis de cafeína diaria. Se están examinando si el planeta recibe suficiente energía de su estrella o de otras fuentes para alimentar los procesos biológicos y permitir el crecimiento, la reproducción y la prosperidad de los organismos. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, surge la pregunta de si próxima vez realmente posee todos los elementos necesarios para ser considerado un planeta habitable. ¿Existen pruebas concretas de ello? Bueno, el descubrimiento de Próxima B en 2016 fue un logro notable. Los astrónomos utilizaron el instrumento de alta precisión denominado Velocidad Radial Planet Seacher, llamado con sus siglas HARPS, para detectar el sutil tirón gravitacional de un exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana. Este espectrógrafo de alta precisión está diseñado específicamente para detectar exoplanetas y opera en el observatorio La Silla de Chile. Ha sido crucial en el descubrimiento de numerosos exoplanetas, incluyendo Próxima B. El instrumento HARPS o en sus siglas HARPS opera utilizando el método de velocidad radial, también conocido como técnica de espectroscopia Doppler. Su función es detectar exoplanetas midiendo los sutiles desplazamientos en el espectro de la estrella causados por la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Estos desplazamientos conocidos como velocidad radial o efecto Doppler se producen debido al ligero bamboleo de la estrella al ser arrastrada por la interacción gravitacional con su planeta compañero. HARPS cuenta con una fibra óptica que recoge la luz procedente de la estrella objetivo y la dirige hacia el espectrógrafo interno. Dentro del espectrógrafo la luz se disperse en sus diferentes longitudes de onda permitiendo a los astrónomos estudiar el espectro de la estrella en detalle. De esta manera los científicos pueden determinar la velocidad radial de la estrella con una precisión excepcional. para lograr el alto nivel de precisión requerido en la detección de exoplanetas HARPS utiliza tecnologías y técnicas que incluyen un entorno de temperatura controlada. Esto permite estabilizar el instrumento y minimizar los efectos de las variaciones térmicas que podrían interferir con las mediciones precisas. Nuestra galaxia alberga más de un cuatrillón de planetas lo que sugiere que es posible que exista vida en algún planeta o luna más allá de nuestro sistema solar es decir vida extraterrestre inteligente. De hecho se ha encontrado evidencia de vida en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra lo que puede tener la respuesta a muchas de nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una meta constante durante mucho tiempo y pronto el telescopio Jay Swett proporcionará todas las respuestas. Sin embargo encontrar exoplanetas que son astros fuera de nuestro sistema solar es un desafío ya que se mueven de manera errática y la búsqueda de ellos ha requerido el uso de varias técnicas como el tránsito la fotometría y la espectroscopía Doppler antes del telescopio Jay Swett no había tecnología lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo esta búsqueda. Próxima B es un exoplaneta que se encuentra a 4.24 años luz de distancia de la Tierra orbitando alrededor de su sol conocido como Próxima Centauri la estrella más cercana a nuestro sistema solar a pesar de que existen miles de millones de planetas en el universo los científicos quedaron impresionados por la luz artificial que emite Próxima B lo que ha llevado a especulaciones de que podría haber vida en su lado oscuro y que podría ser más avanzada tecnológicamente que la nuestra gracias al telescopio Jay Swett ahora es posible investigar este exoplaneta que se encuentra tan lejos y es difícil de detectar el telescopio Jay Swett es el telescopio espacial más grande y poderoso jamás creado y tiene la capacidad de ver a través de las nubes de polvo que obstaculizan la vista de otros telescopios además sus enormes espejos están recubiertos de oro lo que les permite reflejar la luz infrarroja y producir imágenes nunca antes vista en resumen el telescopio Jay Swett nos permitirá explorar y estudiar exoplanetas como próxima B de una manera que nunca antes había sido posible para que un planeta sea habitable debe tener características similares a la tierra en comparación con la tierra próxima B es 1.27 veces más grande y está a una distancia mucho más cercana de su sol próxima centauri que es 40 veces más pequeño que nuestro sol a pesar de estas diferencias se cree que próxima B podría tener agua líquida en su superficie debido a que está dentro de la zona habitable alrededor de su estrella esta zona permite que el agua líquida exista y sugiere la posibilidad de un suelo terrestre similar a las montañas en próxima B sin embargo dado a que próxima B está a 4.24 años luz de distancia de la tierra todavía es difícil obtener información detallada sobre sus características y habitabilidad los científicos están entusiasmados con la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en este exoplaneta próxima B tiene un movimiento sincrónico lo que significa que un lado siempre está iluminado por la estrella próxima centauri mientras que el otro permanece en la oscuridad este patrón es similar al movimiento de la luna alrededor de la tierra los científicos están buscando señales de luz artificial que puedan indicar la presencia de vida en el planeta el telescopio Jace Webb es una herramienta importante en esta búsqueda puede programarse para detectar cualquier luz artificial que emane de la superficie de próxima B tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado los científicos han realizado cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar cualquier señal que pueda indicar la presencia de vida también también se ha especulado sobre la posibilidad de que una civilización altamente inteligente haya desarrollado adaptaciones a la oscuridad en el lado oscuro de próxima fe el lado expuesto de este planeta recibe mucha radiación incluyendo radios X y radiación UV lo que reduce su capacidad de habitabilidad a pesar de esto los científicos creen que hay una alta probabilidad de que pueda haber vida en ese exoplaneta la organización CETI está trabajando para examinar las señales de más de 200 estrellas enanas rojas en busca de indicios de vida extraterrestre y el telescopio Allen está siendo utilizado para estudiar próxima vez como uno de sus principales objetivos otra parte interesante de la historia es que se detectó una señal de radio extraña que provenía de la dirección de próxima vez el radiotelescopio Parks en Sydney Australia captó la señal que duró alrededor de 30 horas cada vez que apuntaban la antena hacia próxima Centauri la pérdida de la señal ha despertado el interés de muchos sobre su origen y su significado por esta razón se envió una nave para estudiarla aunque lamentablemente la tecnología actual no permite que un astronauta llegue tan lejos el proyecto se llama Briant Stroke Starship Project y se trata de una nave nano que será impulsada por láser extremadamente rápido y viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz esto permitirá llegar a próxima vez en unos pocos siglos en lugar de miles de años con los motores químicos actuales es un avance emocionante que podría permitir que la humanidad explore otro sistema solar antes de que termine nuestra vida se están descubriendo planetas similares a la tierra que son habitables como Kepler 452 b y Kepler 186 f entre otros sin embargo en 2012 se estimó que estos eran los únicos en nuestra galaxia que tiene cuatrillones de estrellas en la galaxia alrededor del 22% de las estrellas tienen el mismo tamaño que nuestro sol y pueden albergar un planeta como la tierra en órbita se estima que puede haber 200 mil millones de planetas capaces de albergar vida como la tierra aunque todavía hay mucho que aprender y hacer en el espacio siempre hay más progreso por hacer y próxima Centauri es el candidato más probable para futuros descubrimientos será interesante ver cómo resulta ya que siempre hay cosas que superan nuestras expectativas muchas gracias por ver el video recuerda darle like y suscribirte nos vemos en el próximo próximo